Los colorantes naturales forman una parte esencial de nuestra historia, pues gracias a ellos se pudieron teñir desde textiles hasta los códices prehispánicos de Mesoamérica. Su elaboración estuvo estrechamente vinculada a la naturaleza. Los hombres extraían las tonalidades de plantas e insectos en procesos artesanales muy sofisticados que aún hoy se conservan en zonas como en Teotitlán del Valle, Oaxaca, lugar famoso por la elaboración artística de tapetes con diseños increíbles. Algunos recursos naturales usados desde tiempos prehispánicos en México para teñir indumentaria, cerámica, madera, instrumentos musicales y para pintar pisos, muros y retablos son Añil, el cual es el nombre común de la planta con flores, índigoferas o fruticosa. Es comúnmente usado como fuente de colorante índigo y si se mezcla con ciertas arcillas puede producirse el azul maya, el cual fue un pigmento usado por la civilización maya y otras culturas de México. Pueden conocer más sobre este pigmento en nuestro video llamado El color azul de los mayas. Les dejamos el link en la descripción. La flor Matlaxochitl fue otro material mediante el cual se elaboraba el color azul, la cual brindaba un color turquesa intenso. Esa especie se mezclaba con una arcilla y salía un pigmento laca denominado texotli. La grana cochinilla. Se trata de un insecto parásito del nopal. Para su obtención se deseca el cuerpo de la cochinilla hembra, se muele y se obtiene el ácido carmínico, es decir colorante rojo. De ella se obtiene el tono rojo más intenso, que se usaba principalmente para teñir prendas de algodón debido a su capacidad para adherirse a este material. También se usaba para darle color a ciertos platillos, pintar casas y códices. Su obtención es altamente artesanal. Hoy aún se cultiva en Santana del Valle y en Teotitlán del Valle Oaxaca y de un kilo de grana es posible extraer hasta cinco litros de colorante rojo. Achiote. Este árbol da una semilla con el mismo nombre. De estas semillas, de color rojo amarillento, se extrae el pigmento. Estas se muelen o se remojan en agua caliente, aunque en tiempos prehispánicos se echaban en agua moderadamente fría para conseguir un color escarlata. Luego se formaban pastillas. Los granos maduros se arrojaban en agua caliente y cuando se asentaba la cocción se formaba una pasta. Del pigmento de la chiote se consiguen tonos rojizos y rojizos amarillentos. Palo de Campeche. Es un árbol endémico de la península de Yucatán. De su tronco se extraía, haciendo una mezcla con sulfato de hierro, un color rojo tinto. En la época de la conquista, fue tan preciado que provocó el asedio de piratas habidos por lucrar con su tráfico a Europa y otros lugares. Xochipal. Esta flor produce un amarillo fino, aunque también de ella pueden sustraerse rojos o anaranjados. Tlahuitl. Se trata de una especie de tierra amarilla que puesta al fuego tomaba un color rojo. Era empleada para colorear sobre todo las paredes al interior y pisos de las casas. Muicle. Se trata de un arbusto que da flores rojas. De este se extrae un azul para teñir telas, muy usado en Oaxaca. El Zacatlaxcal. Se trata de una planta parásita que trepa muy similar al zacate. De ella se extraía el amarillo y el rojizo. El heno. Este se forma en un árbol huapachtli. De ahí es posible generar el color moreno oscuro o un amarillento oscuro. Cuando se le agregaba un barro llamado pali, surge un color leonado, semejante al café. Texotlali. En la época prehispánica era muy famosa. Se trata de un tipo de tierra de Michoacán, la cual se hacía polvo y es de color azul. Los purépechas la usaban mucho. Se mezclaba con aceite de chía y xicaltetl para hacer la tintura. Caracol púrpura. Los caracoles púrpuras son moluscos que producen un fluido que, en presencia de luz y oxígeno, forman un tinte de color púrpura usado como mecanismo de autodefensa ante sus depredadores. Chimaltizatl. El chimaltizatl proviene de una piedra que se reblandece al ser calcinada y así se obtenían los colores blanquecinos. Esta se molía y se obtenía una especie de yeso. Se mezclaba con un engrudo sacado de las orquídeas, flores que en náhuatl se les conoce como tzacútli. Tlili. El color negro se obtenía con el tlili o tliliocot, que es un material a base de carbón vegetal que servía para delinear, preparar tinte o colorear. Se conseguía mediante humo de astillas de pino, según los textos coloniales. Mezcla de zacatlaxcali y texotli. Según el codice florentino, con la combinación de zacatlaxcali, amarillo, y texotli, azul, resultaban dos tipos de color verde. El primero se llamaba quiltic, que significa como una verdura, y el segundo se llamaba yapali, que significa tinte de maíz negro. Como podemos ver, el conocimiento químico que desarrollaron nuestros antepasados para poder desarrollar pigmentos a partir de la naturaleza, y así satisfacer su necesidad de darle color a su arte, vestimenta, construcciones y hasta comida fue sorprendente. Hasta la actualidad, el arte, la industria y la gastronomía aprecian estos tintes cuyo origen, los recursos naturales, debemos preservar al ser parte de la megadiversidad de México. ¿Y tú? ¿Has tenido la oportunidad de ver alguna obra de arte prehispánica donde utilizarán algún tipo de pigmento? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en Patel Amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon, para que puedas adquirir algunos de nuestros productos.